Otra que apoyó al nefasto gobierno de Guillermo Lazo también le dice adiós a su grupo político. Así es, sacan a Guadalupe Llori, señores zapatitas, a la calle de Pachacútic. Así es, durante la convención de la región amazónica de Pachacútic 18. De manera unánime separaron y expulsaron a Guadalupe Llori, expresidente de la Asamblea de Ecuador, por haberse aliado con el gobierno neoliberal de Guillermo Lazo y lograr dividir al movimiento de Pachacútic. Ok amigos, este es el dato que les traemos para ustedes en este video. Hola, hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de Región Network Breaking News. Sí señores, recordemos cómo fue que tuvo que la Asamblea Nacional pasar por tremendas dificultades por culpa de Guadalupe Llori y por tratar de hacerle siempre el juego a Guillermo Lazo, uno de los personajes realmente bastante nefastos que le hizo mucho daño a la administración de la Asamblea Nacional en el anterior periodo y por lo cual también llegó a obtener una muy baja calificación la Asamblea Nacional. Tan solo por querer ayudar a Guillermo Lazo en sus acciones, estar siempre ahí a favor de ellos. Y también cuando le pidieron ya el puesto a Guadalupe, ya recordemos cómo fue prácticamente un calvario lo que hizo vivir atrasando así mucho el trabajo de la Asamblea Nacional porque empezó a presentar medidas cautelares con abogados, con jueces. También el banquero le mandaba mensajes a los jueces para que le otorgan esas medidas y no podía irse, la mantenían ahí. Tuvieron que realmente pasar algunos meses donde se atrasó mucho trabajo importante de la Asamblea Nacional y en cuanto salió la situación empezó a mejorar, claramente empezó a mejorar en la Asamblea Nacional. Pero este personaje a pesar de eso después, como ustedes se dieron cuenta, Guillermo Lazo también la premió por ese trabajo que hizo para protegerlo en la Asamblea Nacional. Que si sea, no funcionó de todas maneras, no funcionó. Bueno, después le dio un puesto de autoridad, algo así, en el sector donde ella pertenece. Pero, pero así sea, con todo ese trabajo realmente bastante descalificado que hizo Guadalupe, no sirvió de nada porque a la final el banquero terminó siendo acusado y terminó entregando el poder, llamando una muerte cruzada porque le dio miedo, le dio pánico de que pudieran expulsarlo del gobierno, como se puede decir así, como lo peor que existe. Sino que dijo, no, mejor vamos a llamar a elecciones, les vamos a dejar al pueblo que él decida. Y no funcionó de nada tampoco este trabajo que hizo Guadalupe Llori para ayudarlo al banquero Guillermo Lazo mientras estuvo en el poder. Así es. Y es que, como les comentábamos, durante la convención de la región emocionista de Pachacuti, de manera unánime, separaron y expulsaron a Guadalupe Llori, expresidente de la Asamblea del Ecuador. O sea, la resacaron de Pachacuti por haberse aliado con el gobierno neoliberal de Guillermo Lazo y lograr dividir al movimiento Pachacuti. Y es que cuando él entró al presidente, hubo una advertencia clara, directa del expresidente Correa que le dijo, miren, este personaje es de lo peor que hay en la política en nuestro país. Ha sido acusada de corrupción por todo lado. Tuvo acusaciones dentro también de... Mientras estuvo en la Asamblea Nacional de Corrupción. Recuerden que había algunos asambleas que le hacían que... O sea, todo el mundo le pagaba coimas y un sinnúmero de cosas que le denunciaron. Y no nos sorprendimos que después de dos o tres meses que estuvo ya en el poder de la Asamblea Nacional, olvídense, eso era una total alfombra para el gobierno del evasor Guillermo Lazo. Es la tercera expulsión de las filas del movimiento indígena dentro de la purga interna que ya expulsó a Ricardo Banegas. Otro también que se decía de ser de izquierda. Y esto es una de las cosas que yo creo que, bueno, al menos Isa y todos los que pertenecen ahora mismo, como Churuchumbi, que está también como coordinador de... Don presidente, digámoslo así, de Pachacuti, tienen que analizar bien esta situación. Porque hay muchos, hay muchos personajes que son supuestamente... Están vestidos de izquierda, pero que son neoliberales y derechistas durísimos. Llori, Ricardo Banegas, también el otro que también se me olvida el nombre por ahí, hay dos más, me disculpen, no los recuerdo bien. Kishpe. Son tirados a como que no, nosotros estamos de izquierda, ayudamos al pueblo, pero cuando llegan ahí, se ponen a favor clarísimo de los gobiernos neoliberales y de derecha. Lo mismo pasaba con, recuerdan, Villa Vicencio, él como empezó, él era incluso de Pachacuti, no, yo soy de izquierda, siempre soy de izquierda, pero, pero, actuaban como una situación de apoyar al neoliberalismo, como ustedes no tienen idea. Entonces esto tienen que cuidar mucho, realmente, mucho los dirigentes de identificar bien, porque si no, se van a encontrar con estos personajes que lo único que hacen, lo único que hacen es pactar con los gobiernos de derecha y hacerles el juego. Y otra cosa, lo que crean, lo peor es de que dividen y destruyen a Pachacuti. Miren, Pachacuti tuvo un importante número de asambleistas y llegaron incluso a tener la presidenta, en ese caso fue Iori, en la presidencia de la Asamblea Nacional. Ellos mismos después se quejaban de que cómo es posible de que ellos han, fue un momento importante, que llegaron a tener un grupo importante en la Asamblea Nacional, incluso en la presidencia de la Asamblea Nacional, y no supieron aprovecharlo. Lo único que había denuncias era de que empezaron a pedir repeticiones, cargos, que cuánto hay, cuánto no hay. Bueno, no, de todos, pero de un grupo. Tanto así que ni bien empezaron, ya se separaron. ¿Se recuerdan que había un grupito que se separaron de Pachacuti? Terminaron en una división total. Y lo único que era como que necesitamos un partido político para llegar al poder y de ahí apoyarlo a Guillermo Lazo. Eso pasó con Iori, eso pasó con Vanegas, con, a ver, este otro personaje que también, Jessica Castillo. Bueno, al final Mario, me olvidé el nombre también, algunos eran que se los miraban como que estaban apoyando a la sociedad y después terminaron apoyándolo a Guillermo Lazo. O sea, fue realmente una desilusión. Y que ahora mismo, como lo dijimos anteriormente, solo era cuestión de tiempo hasta que la gente se dé cuenta quiénes son estos personajes y iban a perder el poder. Iban a perder el poder. Ya, salió Lazo, incluso ya el mismo Lazo, ya cada vez se le están acercando más con la justicia. Ahora está así como que aguantándosela, como que no pasa nada. Bueno, porque tiene poder económico, se aguanta también. Pero cada vez la justicia se va acercando más al banquero y a todos los que los apoyaron. Miren, los sacan, los expulsan de los grupos políticos porque ya no tienen el poder y ya no hacen lo que les da la gana. Era realmente bastante indignante ver a este personaje de Guadalupe Llori que le hizo un daño total a lo que es la Asamblea Nacional. Pero bueno, ya está fuera de Pachacuti. Ahora vamos a ver a dónde va a ir, ya que Guadalupe Llori fue expulsado de Pachacuti por traicionar al movimiento indígena del Ecuador, dice estos titulares. Interesante. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tenemos aquí? Dice, bueno, falta Tibán, falta Kishpe, falta la famosa Si Roban, Roben Bien. También, también, ¿no? Esos son los que faltan todavía en la lista, ¿no? Y dice, ojo, dice que Kishpe es otro vasallo de la oligarquía. Dice, en la lista siguen Kishpe y Tibán por haber tomado Quaker. Interesante. Marlon Santi también, bueno, lo piden. La cabeza también de Lourdes Tibán y de Kishpe es lo que más la gente dice. ¿Por qué no lo hicieron antes? Dice, ni ellos mismos se creen. Saben bien que Mamalucha con Pachacuti o sin Pachacuti seguirían mandando a la provincia de Orellana, más aún ahora que es ADN. ¿Por qué no nos separan ahí? Dice que según los chats de Norero recibían financiamiento. Miren, o sea, es una situación de esta gente que tiene una pelea interna fatal. Dice, ya era era en Cotopaxi y también faltan algonitos. Esta es la verdadera purga, dice. No chimba de la fiscal. Interesante, amigos. Este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.